Este programa está presentado por Lombox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. ¡Bienvenidos! Ok, aquí estamos, charlemos. Aquí estamos otra vez. Miren, ustedes saben que el mitomano está definido como una persona que inventa, crea historias, historias de vida, historias para conquistar y para llamar la atención, para subir quizás su nivel o su estatus, para cualquier cosa que lo necesite. El mitomano es eso, genera de hacer mitos de cosas que no existen. Y, digamos, el que es un fraude, un impostor, es el que pretende ser otro o pretende ser otra cosa que no es. De eso vamos a hablar hoy. El impostor virtual, el que inventa ser alguien que no es en las redes. El que pretende ser una cosa que no es en las redes. El que se guinda de otro en las redes. El que plagia de repente cosas que ha escuchado, chistes que ha dicho otro. Todo eso lo vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Por supuesto, aquí tenemos a La Roca, Pedro Pablo Porras, con su cara de, bueno, de piedra, de roca que él tiene. Y tenemos a La Roca, Pedro Pablo Porras, con su cara de bella, que ella tiene siempre, de simpática y para poner orden. Y tenemos un invitado que es, primero que nada, una mina inagotable de sentido del humor. Una mina inagotable de chistes, una mina inagotable de buen humor, una mina inagotable de gentileza, de conversaciones, porque además es un hombre tan inteligente. Él mismo no tenía idea cuando siendo un carricito que se presentó a los programas de televisión para intentar hacer comedia. Él no sabía el poderío tan grande que tenía y lo que iba a significar para todo un país y más allá de un país. Porque este hombre ha estado concursando en certámenes internacionales de humoristas y ha salido galardonado. Este hombre tiene en su haber metidianos de oro, penos de la prensa, cualquier cantidad de premios como humorista. Ha estado al frente de sus propios programas y durante muchísimos años en esa escuela gigante de humoristas que fue la Radio Rochela. Demos una bienvenida, como lo merece el gran Emilio Lobea. Bienvenido, Emilio. ¿Cómo estás, cariño mío? Bien, ¿y tú? ¿Cómo están ustedes? Bien, mi amor. Mira, aquí está Pedro Pablo, que es la roca, un tipo incómodo que siempre anda ahí, tú sabes, con su cara de, ah, todo me molesta. Una cara ortopédica. Una cara ortopédica. Y está Janet Cardoso, que es psicólogo clínico, que es bueno, quien pone un poquito de orden en estas conversaciones. Y arregladora de cámara. Y arregladora de cámara. Mira, Emilio, tú sabes que con esta cosa, esto es una conversación un poco rara, porque con este auge de las redes, de que todo es virtual ahora, absolutamente todo se va por ahí. Hay muchas, digamos, profesiones que son sensibles al plagio, que son sensibles a que la gente se cuelgue del otro, sobre todo los humoristas. Y por eso queremos hablar justamente del fraude que puede significar algunos humoristas colgándose de otros, de otros que son sólidos, que no necesitan probar lo que ya está más que probado, como es el caso tuyo. Vamos a definirle a la gente, igual un poquito, que es, creo que lo dije en la presentación, un mitómano es alguien que inventa cosas que realmente no existen en su vida, pero que tiene una necesidad enorme de inventar cosas grandiosas, porque quizás su vida está un poco vacía de eso. Y lo mismo pasa con el impostor. El impostor inventa algo que no es, o inventa cosas que no tiene, y sobre todo inventa facultades que no posee, y talentos que no posee. Eso le cuesta un poquito más, pero de todas maneras son tan arriesgados que se zumban por ese camino. Dentro de esta cosa nueva de la tecnología, Emilio, ¿te ha pasado que reconozcas en otro humorista? ¡Epa! ¡Este chiste es mío! Eso forma parte de mi rutina. Lo tienes y lo estás agarrando ni siquiera dándome el crédito. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, gracias por haberme invitado. No, vale. Tú serías la preferida de los policías, porque no te callas. Llamen a Gledy que ella lo sabe todo. Mira, esta profesión, como tú bien lo sabes, porque tú, más que muchísima gente, sabe, esta profesión que yo elegí en Venezuela, y digo que no es la única, pero probablemente el país más cercano que tengo, porque ahí nací, es absolutamente despreciada, absolutamente, digamos, desconsiderada, no solamente por los empresarios, sino también por la gente, por la familia. A mi familia, en los años 80, le dio vergüenza que yo me metiera en esto. Y cuando preguntaba, ¿y qué está haciendo fulana? No, ya está estudiando medicina, está estudiando, dale, qué sé yo. Y Emilio, él está decidiendo por ahora, tal vez entre ingeniería. O sea, les daba vergüenza, absoluta vergüenza. Entonces, todavía, después de 30, de 40 años, después de 40 años, todavía hay secuelas de esto. Todavía hay gente que te cuestiona, que tú cobres por hacer esa payasada, por subirte a echar chistes dos horas, que si eso es un trabajo, todavía lo hay. Entonces, plagiar a un humorista no debería ser tan grave, no debería ser tan grave como plagiar a un escritor, un escritor, o plagiar a un autor musical, eso es otra cosa. Pero plagiar a un humorista, con todo y que el humorista crea, inventa, es un, digamos, un genio en su especialidad. Yo me he visto reflejado y yo he copiado también. Porque yo he copiado, no, digamos, yo soy, yo tengo demasiada vergüenza como para copiar una rutina completa. Pero sí me he basado en cosas. Por ejemplo, una vez Laureano dijo que los llaneros tenían fama de flojos, pero que ellos no eran flojos, sino que tenían un cansancio histórico. Porque ellos eran los que le habían echado bola a la guerra de independencia. Cosa que es absolutamente cierta. Y yo tomé esa frase de su show para crear aquella rutina de Bolívar y los llaneros. Que fue Bolívar cuando se fue hasta el Alto Perú con los llaneros atrás. Y cómo era eso, cómo era la interacción de Bolívar y los llaneros. Cómo hablaba Bolívar y todas estas cosas. Digamos que una cosa generó que yo creara una... Exacto. Entonces, digamos, es parte y parte. Pero, por ejemplo, en estos días me enviaron un video de un gran humorista colombiano que se llama Peter Albeiro, haciendo la rutina de Y vamos los dos a la nochecer, que la hacíamos Laureano Márquez y yo hace 20 años ya, hace 20 años, en una obra llamada Laureamor y Emidilio, El amor en tiempo de crisis. Y él la hace y la adaptó muy bien a su colombianidad y a su lenguaje, a su acento, a su vocabulario. Y bueno, chévere, ¿qué se va a hacer? O sea, le quedó muy bien. O sea, lo insólito es que me lo envían a mí. Mira esto tan genial, mira esto tan genial de Peter Albeiro. Entonces, está chévere, a mí no me molesta, yo no soy norteamericano para estar demandando a nadie ni esperar beneficios de estas demandas. Lo otro es, por ejemplo, lo primero que se hacía era que recitaban las rutinas que me habían grabado en los eventos, o sea, sobre todo la gente de sonido, la gente que estaba ahí incluso con celulares, grababan la rutina, la montaban en YouTube, o peor aún, la quemaban en discos y la vendían en la autopista. Estas que estaban al alcance de todo el mundo, la agarraban los chamitos que estaban por sábana grande, la ponían en un altavoz y la representaban, doblándola. ¡Guau! Y cobraban por eso. Pero, ¿qué quieres que haga? O sea, no puedo hacer nada. Yo no he obtenido medio por la venta de alguna rutina que yo haya creado, o algún show que yo haya inventado. Tengo que presentarlo para ganarlo. O sea, por venta de discos, por venta de derechos, yo no he ganado, y creo que no ganaré jamás nada porque, bueno, nací venezolano y mi tierra es así. Luego, he visto ahora el TikTok, donde el actor dramático, que siempre le gustó ser comedia, ahora hace comedia en base a estas rutinas que están grabadas por ahí. No solamente mías, rutinas de muchos humoristas. Y, bueno, no sucede así. ¿Qué te puedo decir? Es verdad, tienes razón que no se hace un registro de eso, pero, Emilio, debería ser un registro de eso. O sea, que si tú creas una rutina tuya, independientemente de que efectivamente tú la tiras al mundo, y que se apodere de ella quien sea, está muy bien. Pero, coño, ¿no te da como cositas cuando de repente ves a alguien que se está fusilando completo, algo que tú te sentaste a crear que viene de tu zona? Por supuesto. Pero primero tenemos que caminar y después correr. Si todavía hay gente que piensa que eso no vale nada, hay que, digamos, hacerle entender que sí vale, que es un trabajo, que es un proceso creativo, que no lo hace todo el mundo, para que después empiece a entender que puede existir algún derecho sobre ese material. Pero nosotros, sobre todo en Venezuela, estábamos todavía considerando que eso no vale. Bueno, he tenido experiencias, hay un famoso comediante venezolano, del que en una oportunidad coincidimos en San Cristóbal, y en el avión nosotros íbamos cantando una canción de María Rivas en parodia, y decíamos, basuco, mala droga, basuco, pa' en droga, mi mamá vendía basuco, el basuco es mala droga, mi basuco pa' Maradona, mi basuco pa' en droga, y el avión iba, bueno, cagaba la risa. Le digo al comediante, ¿a qué hora trabajas tú? No, como a las once, bueno, yo creo que estoy a las diez, y si salgo yo primero, me voy a donde tú estás, y ahí nos tomamos un whisky. Bueno, perfecto. Terminé efectivamente antes, me fui al local donde él estaba trabajando, y él con su banda estaba cantando, mi mamá vendía basuco, el basuco es mala. Y entonces yo me volteé de inmediato a donde mis músicos, y le dije, esto hay que sacarlo del repertorio, esto no va más. No, pero eso es tuyo. No va más. No va más. Si este señor lo hace, si este señor lo hace, yo no voy a agarrar esa rechera, con el perdón de los colombianos y dominicanos, de que alguien me venga a decir que yo me copié de él. Entonces, no va. No lo hicimos más. Pero nada más por saber, pero ni siquiera. No, 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 jamás lo supo. Luego, pero no termina ahí. Luego voy a una entrega de premios en la Casa del Artista, en el Teatro Amador Bendayán, y subiendo las escaleras me encuentro a María Rivas, a la que yo no conocía. Y entonces ella me saluda con mucho cariño, y yo, caramba, te admiro, me parece genial, porque a mí me encantan las cantantes, y los cantantes me parecen genios. Y entonces le pregunté, ¿no te han dicho que yo te imito? Y ella me dijo, no, para nada. Lo que sí me dijeron fue de una cosa asquerosa, que está haciendo este comediante horrible, con mi canción del manduco, que le pone con bazuco, y yo le dije, no, esto es un espantoso, y yo no sé cómo lo sigue haciendo. Debería, debería de mandarlo. Bueno, ahí quedó perfecto. Mira, Pedro, con respecto a esta gente del, bueno, de esto nuevo, ahora uno ya no puede escapar. Hay gente como a mí, me ha costado, de verdad, entrar en que este es la, esto es el futuro, nos alcanzó. Y aún uno se tiene que meter por ahí, ¿no? Pero todavía estoy como dándole vueltas a entender una cantidad de cosas. Pedro Pablo, tú que eres de una generación anterior a la mía, ¿cómo te va cuando tú sientes, también como actor, que has creado algo, y ves que de repente te lo fusilan en otro lado? Mal, obviamente mal, y no es que ellas, yo me siento casi que a la generación de ustedes, porque yo siempre andaba con gente mayor que yo, y yo casi que les sigo la carrera de mil años es el que empezó, casi, porque nunca estuve con gente de mi edad. Siempre andaba con gente mayor, y los escuchaba hablar de cosas, de ese momento, no sé. A mí lo que yo trato de entender hoy en día es, yo me acuerdo mucho de nuestros padres o nuestros abuelos diciendo, venga tú, ahora bailan en chores, y quejándose de la gente joven en aquella época. Ahora la persona es como antes. Yo los escuchaba haciendo charme, yo decía, bueno, pero, ¿qué tiene de malo? Ahora, yo me siento a veces como el abuelo mío. Y digo, ¿cómo es posible que estaba ese montón, que se ponga una peluca, una franera en la cabeza, está haciendo chistes, y tan malos esos chistes, ¿cómo a la gente le puede gustar eso? Y yo digo, bueno, y ellos hoy en día lo dicen, pero no está mal, como dice Mil, o sea, robar a qué, lo hace extraño así, eso no está mal, lo ven normal. Yo hacía una obra con Eduardo Serrano, en la obra de ese dedo, y un día una amiga, una actriz, que me dijo, no digas que fui yo quien te pasó esa foto, me manda una foto y un reportaje de una obra en las Islas Canarias, y me dice, mira lo que tal, esta obra no es tuya, copiando la escenografía, copiando el vestuario, todo, la puesta en escena, todo, todo, y cuando me pasa quién es, yo recuerdo haber visto a esa persona en el contenedor, viendo la obra, y yo digo, viendo la obra, no, espiando, espiándola, y yo le digo, este es un fenémenes, este es un fenémenes, entonces le escribo, y le escribo, mira hermanito, yo sabía que eras tú, si tuviste la obra, o sea, qué importa que sea yo, pero bueno, o sea, porque, todo, todo está hecho, ajá, yo te vendí el ticket, perro, como decís, no que sí, pero como que no, si el actor de esa obra era yo, la escribí, la dirigí yo, o sea, qué te pasa, quién viste, es un doble, claro que era yo, entonces o la bajas, o vamos a tener un lío, o me das mi porcentaje, o me das mi porcentaje, cuando me pasó los derechos de autor, yo había sido, vi el depósito, dije, no hombre, se quede con lo que dice Emilio, no hombre, que se quede con esa obra, o sea, que le dé, pero, pero, tal vez lo que más vale es el crédito, lo que más vale es el crédito, al final lo que más vale es el crédito, entonces le dije, pongan, porque habían pegado varias obras, y entonces, como era 15 minutos, una obra de una hora, pegaron esos 15 minutos ahí, entonces le dije, bueno, pongan, obra de, ta, 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 coescritura, coescritura. Sí, mira, doctora, ¿qué pasa en la cabeza de alguien? Porque hay dentro de lo que la gente piensa, que el que está tratando de agarrar algo que no le pertenece, que es un vulgar ladrón, mira, choro, devuelve mi rutina, pero, pero, ¿qué pasa con la gente que de repente, este, se hace de algo que no le pertenece para agarrar, este, el odio, y llenarse de laureles, y eso, ¿eso qué es? ¿eso es miedo? ¿eso es autoestima baja? ¿qué es eso? ¿qué pasa ahí en ese coco? Primero que todo, quisiera rescatar lo de la profesión que estaba hablando Emilio, pues, me parece que por lo menos yo como psicólogo, que recomiendo sus shows, no le doy el crédito, pero le digo, tú tienes que escuchar a las personas que han emigrado, como yo, que se sienten deprimidas, que quieren algo, que les sube el ánimo, les recomiendo los shows de Emilio, o sea, que yo también, de alguna manera, uno usa cosas sin dar, el crédito completo, pero el punto final es que tu profesión es tan importante para dar felicidad y alegría a la gente, que eso lo quería rescatar, que tal vez no, como venezolanos no le hemos dado el valor, o como profesión, pero yo como psicólogo te puedo decir que lo uso como técnica, recomendar tu show a la gente que está deprimida, o que tiene dificultad en adaptarse a otros países. Ahora volviendo a la pregunta tuya, Gledis, yo creo que es un problema de identidad, de identidad, cuando la persona no tiene clara su identidad, y también hay que distinguir, una cosa es, inspirarse en algo que te gusta, una palabra, como dijo Emilio, que se inspiró en algo de Laureano Márquez, o yo tal vez me puedo inspirar a algo que dice Gledis, y lo tomo, mira, esto lo dijo Gledis, pero esto me inspira a crear algo parecido, pero lo tomé de ella, eso es inspiración, y el impostor es quien se la agarra para él, y pretende que es de él, entonces, ¿qué pasa con esas personas impostoras? No tienen una identidad clara, porque cuando tú estás seguro de que tú puedes ser creativo, inteligente, productivo, tú puedes inspirarte, pero haces tu creación propia, puedes dar crédito y respetar lo que hacen los demás, pero creas algo nuevo, entonces, cuando tú no tienes una identidad clara, no tienes autoestima, te sientes frustrado en la vida, tú tratas de agarrarte de lo que ha tenido éxito la otra persona, agarrarte de cualquier cosa que te lleve al umbral que ha tenido la otra persona, sin tener que trabajarlo por esfuerzo propio, entonces hay una relación que es un componente envidia. Sí, claramente. Sí, Emilio, cuéntame, también puede suceder aquí en esta locura de estas redes, que a lo mejor no que agarren una rutina y la copien, sino que agarren algún material tuyo completo para ganar seguidores. ¿Te ha pasado eso también? Porque es que hay de todo. Me pasa. Hay absolutamente todo. Mira, con respecto a las rutinas que yo he creado, a las rutinas que yo he creado, el desprecio del que yo hablo, y esto es para Janet, el desprecio del que yo hablo, se ha ido suavizando, o sea, hemos sido siendo apreciados paulatinamente, nos ha ayudado mucho la situación, nos ha ayudado mucho este encierro, o sea, hemos empezado a ser de alguna forma apreciados por la gente, pero eso no quita de que hay gente que diga, voy a montar esto en mis redes porque esto da seguidores, y cuando tú le ves lo que tiene en su red, lo que tiene más seguidores es lo que montó tuyo, lo que tiene más views, lo que tiene más likes, o como se lo quieran llamar, entonces esto significa que lo está utilizando para su provecho, eso sería lo de menos, hay gente como había una cuenta que tenía un derivado de la palabra Rochella, o dos cuentas de esas, que tenía acceso a los archivos de Radio Rochella, y los empezó a montar en YouTube, pero olímpicamente, sabroso y a cobrar, luego RCTV que estaba tan, que estuvo tan atrasada durante tanto tiempo, en montarse en este nuevo, en esta ola nueva, en estas nuevas redes, esta ola nueva de plataformas, fue quien reaccionó, pero reaccionó como a los dos años, o sea, él tuvo dos años disfrutando de todo eso, de copiándosela, y de la forma como ellos reaccionaron, fue llamándome a mí, para que yo les montara a ellos, en mis redes, su contenido, para ellos poder cobrar, y que yo hiciera piezas adicionales, para ellos, y yo le dije, y ajá, y para papayito no hay nada, y me dicen, no, acuérdate que todo ese material es de nosotros, ¿cómo quedo yo ahí? qué locura, entonces, ¿me queda chance de otro cuéntico? sí, claro, todo, todo lo que tú quieras, hubo un actor extranjero, que hizo muchos programas en Venezuela, infantiles, y, le fue muy bien, monetariamente hablando, este, yo hice un programa con él, y lo escribí, cuando él se fue de Venezuela, nos dijo, a los dos escritores, que estábamos en ese, en ese programa, que le hiciéramos un piloto, entonces, yo le hice un piloto, que se llamaba, el abasto de la esquina, como decir, la bodega de la esquina, yo jamás vi la, la bodega de la esquina, o sea, nunca la vi, eso era una cuestión, que se hacía en vivo, y yo estaba, yo no había nacido, y luego, pero me inspiró el nombre, o sea, la bodega de la esquina, y si este tipo, este, y si ese un personaje infantil, que fuera un repartidor, de una bodega, que tuviera un carrito, para repartir, donde metieran las cosas, como las carruchas venezolanas, que hacen con patines, o con rolineas, y que metieran los mercados ahí, y se los repartiera, a un edificio, y en el edificio, estuvieran los personajes, estuviera, este, la, el, el, el mal encarado, estuviera, el de malas mañas, estuviera, este, la chica sexy, estuviera la vieja reclamona, y que, el, el tipo del abasto, fuese su, su jefe, pues, y entonces, empecé a desarrollar la idea, y escribí el piloto, y se lo di, y él me dijo, en lo que yo tenga trabajo, si el, si se da tu piloto, te llamo inmediatamente, para que vengas a trabajar, donde yo esté, en la parte del mundo, y donde yo esté, y yo, chévere, bueno, más nunca supe, más nunca, desde el año 87, yo más nunca supe, pero por ahí, en los años, eh, 90, o casi el 2000, por ahí, veo un programa, de él, que se hizo, creo que en Puerto Rico, donde era, un abasto, donde él era repartidor, y repartía, en un edificio, donde estaban, todos los personajes, no, 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 o sea, de verdad, que eso es, golpe bajo, eso es un, eso es jugar, sucio, Emilio, como te digo, como es comedia, entonces, la gente no le parece tan grave, no, 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 eso, eso, eso no, eso no tiene nombre, bueno, si tiene nombre, fíjate, con respecto al desprecio, a la comedia, en Venezuela, una vez, me puse en la cola, para ir a ver a Andrés López, el de la sopa de letras, el de la sopa de letras, el colombiano, y entonces, delante de mí, estaba un tipo que se volvió, jefa, mira, este no es Emilio, lo era, coño, yo me río con las vainas tuyas, vale, ah, vas a ver a Andrés, sí, sí, coño, yo te iba a ver a ti, pero imagínate tú, 40 mil bolos, una entrada, eso, eso me parece realmente exagerado, y le dije, sí, pero aquí estás pagando 170 mil bolívares, por una entrada, y él me dijo, sí, huevón, pero es Andrés López, qué loco, qué horrible, qué loco, mira, tú si estás viendo este programa, plas, 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 pero es que, pero es que eso, eso tiene que ver, eso tiene que ver con lo que el mismo Emilio, de hecho, qué casualidad, que yo vi un video de Emilio, donde le hablo sobre la venezolaneidad, creo, y él dice que nos enseñaron a que todo lo da fuera es lo mejor, sí o no, Emilio, tú dijiste eso una vez, que nos enseñan, y es verdad, nos enseñan que todo lo da fuera es lo mejor, y pasa, pero es que te lo enseña, a tu mamá, o sea, no es que lo aprendes en la calle, es que en el seno de la familia venezolana, hay, ojo, no estamos viviendo ese peor momento ahorita, ahorita hay una, hay una ola de nacionalismo, y una ola de apoyo, y de apoyo a los emprendedores venezolanos, y tal, y qué sé yo, que yo nunca en mi vida había visto, pero hasta hace poco era así, yo preguntaba en el teatro, mil personas siempre, en el teatro donde yo siempre trabajo, o sea, levante la mano el que tenga una prenda de vestir, que diga, hecho en Venezuela, nadie, 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 es que si la tiene, no la levanta, porque le da vergüenza, exactamente, qué locura, mira, Emilio, y tú no crees que de repente, bueno, nosotros sabemos que está en el Instituto Sacven, no sé si eso verdaderamente funciona, yo sé que no funciona, creo que no funciona, estoy segura que no funciona, yo de hecho tengo unas obras infantiles registradas allí, en Sacven, pero, la pregunta es, no hay una manera, de que el humorista, porque es que me parece tan valioso, el humor que tú haces, Emilio, es único, tuyo, tiene tu sello, tiene tu forma, tiene, tiene, coño, tiene tu ADN, no hay otro que haga el humor que tú haces, es un humor serio, inteligente, pero tiene la chispa del venezolano, y es costumbrista también, pero es, tú lo escuchas y tú dices, este es Emilio Lobera, no hay una manera de que tú, eso quede registrado, como tuyo, y que cualquier cosa que parta de allí, tú puedes tener, digamos, la generosidad de decirle, mira, eres libre de hacerlo, pero coño, dame el crédito, sí, bueno, yo creo que es cuestión de organizarse, como todas las cosas que han nacido así, como todas las uniones, como todos los sindicatos, como todas las asociaciones, tiene que surgir con un grupo pionero, que decida, tener un departamento legal, que elabore los estatutos, y que haga una forma de registro del material de cada quien, y posteriormente eso, se busque, ¿cómo se llama?, emparentar con las leyes de autores y compositores, ya sean musicales, o sea literarios, para tratar de defender, de proteger el contenido tuyo, y de por qué no, de cobrar porque otro haga lo que tú, lo que te hizo y te ocurrió, como lo hace todo el mundo, pero digamos que hay que superar este escollo, de empezar a considerar la risa algo serio, el humor algo realmente serio, porque como dijo Janet, se necesita, es absolutamente vital, que el ser humano se ría, o sea el ser humano necesita reírse, o sea se muere un pueblo que no se ríe, se muere, se muere de mengua, por muy próspero que sea, por el trabajo, se muere de tristeza, entonces yo creo que debe haber un equilibrio, tú tienes que descansar, y tienes que reírte, y tu meta primordial tiene que ser la felicidad, y como yo siempre digo, no concibo felicidad sin risa, yo creo que deben haber oído, alguna rutina que yo hice, que habla de un canadiense, que dice que es feliz venezolano, que vive en Canadá, y dice yo, yo aquí somos extraordinariamente felices, no, me ha ido buenísimo, me compré un carro, me compré un carro, casa, todo, y el que está en Venezuela, dice marisco, me robaron ayer, o sea, es una vaina loca, llevada a la exageración, o a la ridiculización, pues, pero el hecho, el éxito de, digamos, de muchos de nosotros, radica en que tú puedas retratar, de una forma exagerada, por comparación o por exageración, el día a día de uno, o sea, la vida diaria, cuando tú la retratas, lo que debes saber muy bien, Pedro Pablo, es lo que se le dice, el insight, ese momento que todos vivimos, y que nadie se ha ocurrido, recitarlo, decirlo, esto nos pasa, y verlo desde el punto de vista, de la comedia, entonces, eso que se le ocurre al humorista, pues, yo no he visto hasta ahora, una forma eficaz de protegerla, sobre todo en redes. Sí, pero, pero es interesante, que comience eso, a tomar forma, en algún momento, Emilio, porque me parece muy injusto, si se protege, el derecho de autor, de un escritor, como tú bien dices, y hay de repente, quienes han hecho plagios, a lo mejor de tres y cuatro líneas, y se llevan, y se comparan, con el texto que está registrado, y se dice, esta línea de aquí a aquí, va, y está en mi autoría, creo que también se haría justicia, con los humoristas, porque, efectivamente, toda esta cosa, que estamos viviendo a nivel mundial, quienes más nos han rescatado, han sido ustedes, los humoristas, quienes han salvado, el mundo, en este momento, quienes tienen, en sus manos, el rescate, de, de todo lo que ha generado, esta pandemia, son ustedes, los humoristas, entonces, creo que en algún momento, eso se tiene que enseñar, es más, si no, yo lo voy a proponer, voy a agarrar, el grupo de amigos, vamos a armar esto, es tan loco, mira Gledy, es tan loco, es tan loco, el que no tome en serio, la profesión, que fíjate, es un humorista, y mucha gente ve al actor, como que más que el humorista, entonces, Emilio es actor, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿por qué te lo digo? Porque, un tío mío, en el pueblo, allá en la villa, un tío mío, este de Villa de Pura, este de Villa de Pura, el malo es que tú, los cuentos que tienes, la patria de Amador Bendayán, exacto, y creo que, creo que Nora Suárez, también, ¿no? Sí, creo que sí, entonces, mi tío me dice, mira, vamos a ser de los malos, a la cosa, le digo, bien, tío, mire, ¿cómo estás, estás haciendo, en Caracas? Yo, bueno, no, estoy haciendo, está bien, ¿qué piensas de estudiar? Bueno, estoy estudiando, estoy estudiando, actuación y tal, sí, sí, pero la universidad, la universidad, ¿qué tal, qué vas a hacer? Y espérate, él es músico, pero le decía lo mejor para ti, sí, y él es músico, y yo digo, ¿what? Entonces, es muy loco, también está el caso, una vez me regaña, me regaña, este ahora, que se le metió la cabeza, será actor chico, entonces el amigo, de quien me regaña, dice, pero ¿qué pasa? ¿de este? ¿qué actor ahora? Como que es loco, chico, ponte estudiando, ponte a hacer algo, entonces el amigo le dice, mira, nos vamos, vámonos, ¿qué películas que vamos a ver? ¿A qué cine vamos? ¿Quiénes están ahí? Mentira, entonces, uy, viste la película de Tom Cruise, entonces, ah, pero reprimiendo al chavo, porque quiere ser actor, es tan extraño, ya ir a la doctora, que es eso, porque, no sé, lo pisotean, no lo toman en serio, pero inconscientemente, para ellos es necesario, la distracción y el reírse, pero cuando ven los astrasextos, no te dan cuenta que tú lo buscas siempre, para sanar. ¿Cómo ven el éxito, doctora? ¿Cómo, cómo cataloga el éxito, el cerebro humano? ¿Por qué? Porque, hace a un lado cosas, que son realmente, quienes ayudan al rescate del ser humano, en esta cosa tan loca, que es este Yumanji, que es esta Binda. Claro, pero es cuestión de jerarquía, de valores y prioridades, como bien decía Emilio, en nuestro país no ha habido, o por lo menos históricamente, pues yo creo que ahorita, sí se da más valor a ese tipo de profesiones, de arte, pero hubo una época en que no, y todavía puede ser que en el inconsciente, colectivo esté, pero con todo mi respeto, yo pienso que depende de cada uno de nosotros, o sea, si por ejemplo, yo no soy actriz, pero si alguien se copia algo mío, yo estaría ahí, mira, no, o sea, no sé si las leyes, por algo tienen que comenzar, o sea, y si no, como dice Gladys, empezamos nosotros a proteger tus cosas, porque realmente empieza por uno mismo, si yo digo, no, bueno, que se lo robe el tipo que ya lo está haciendo, para que no crean que yo me lo copié de él, es una autodescalificación, con todo mi respeto. Empieza por nosotros mismos, y ahí se va edificando, entonces, que la gente en verdad, dé el valor, yo sé que no estamos, tal vez tú no estás en Estados Unidos, pero aquí, una coreografía, un paso de baile, que lo vean parecido al otro, lo ponen como plagio, o sea, si en unos pasos, que cualquiera puede ser un paso parecido, lo ponen como que, mira, ese paso es mío, yo le hice primero, porque en una cosa de entretenimiento, que son tú, que es tu identidad, que es tus valores, es como tú lo creaste, tiene que haber una manera de proteger eso, y si no la hay, vamos a iniciarlo. Sí, deberíamos, deberíamos, yo creo que también, digamos, no con el ánimo, de hacerle la vida de cuadritos a nadie, porque yo, yo no, o sea, yo he vivido en Estados Unidos, y sé que hay gente, tirando conchas de cambur, en los centros comerciales, para caerse, o sea, de eso, de eso estamos claros, esta no es la, la idea, o sea, una cosa fortuita, una cosa infantil, un error juvenil, lo puede cometer cualquiera, pero, ahora, este, grabar, ir a un, un show, de un comediante, grabarlo, con el sonido, o sea, no grabarlo de un celular, grabarlo con el sonido, enviarlo a Colombia, este, y hacer un camión 750, lleno de CD, pasarlo por la frontera, hacia Venezuela, sin pagar ningún impuesto, y distribuirlo, entre todas las personas, que venden, en las autopistas, eso sí debería, ser de alguna forma, eso tiene que ser, mucho punible, claro, sí, claro, nosotros supimos, quién lo hacía, y era una persona del gobierno, de hecho, que le, digamos, que teniendo, las facultades, de poder, pasar, por, por las, por las, alcabalas de la frontera, sin pagar medio, pues, el negocio era, perfecto, pero es que, mira, si hay un mercado, de, o había, mejor dicho, un mercado, de copias, cerca, en la urbanización, San Antonio, en Caracas, San Antonio queda, entre Bellomonte, y Sabana Grande, y había un mercado, un mercado, pero, de tiendas, o sea, quemado, todo era pirata, absolutamente todo, y tú veías, guardias nacionales, comprando, policías, comprando, funcionarios, comprando, entonces, digamos, en la mente, hay un problema, mucho más, grave, un problema, ancestral, o sea, si es más barato, es bueno, y ya, no me importan, los derechos de nadie, y cuando te estoy hablando, los quemaditos, no eran solamente quemaditos, de humoristas, eran quemaditos, de cantantes, y compositores, y quemaditos, de programas, de computación, entonces, por donde empezamos, es verdad, es gigantesca, o sea, por donde empieza, por la educación, de la gente, solamente, por donde empieza, a Emilio, sino que, a quien le reclama, si están involucrados, justamente, los que deberían aplicar la ley, a donde lo va a reclamar, a quien te dirige, para reclamar tu derecho, no hay, no hay, estamos rodeados, sabes, pichón, que tenemos rodeados, sabes, pichón, que tenemos rodeados, tú sabes, cuál es la forma, de defenderme, ¿no? ¿Cuál es? Yo te he visto. Hacer un show, hacer un show, integral, un show, donde, el que me copie, tiene que, bailar, cantar, recitar, sí, imitar, acentos, voces de cantantes, voces de locutores, y todo esto, de presidentes, y de presidentes, imítame, cópiame, exacto, dale, me ha pasado, que han venido algunos, y he tenido que quitarme el sombrero, porque lo hacen muy bien, plájame el talento, pues ven, plájame el talento, pero es que es súper, es que es súper difícil el tema, mira, hablando yo, es que en el contenedor, con Eduardo Serrano, 25, 30 personas dentro del contenedor, después ya metíamos 40 en el contenedor, más grande, pasamos una sala más grande, entonces estábamos ahí, señores, por favor, afuera, en la escuela, no graben la obra, con celulares, por favor, va, entraban, entonces decía yo, mi monólogo, no puedo ver un teléfono prendido, porque me da como, para que supiesen que miran, entonces la gente usa el teléfono, así, con la cartera que así, paneando, toda la obra, dice, ah no, no me estás grabando, o sea, se los dicen, se citan de primero y te graban, entonces, primero como disfrutas la obra, si estás grabando, o sea, te preguntan que, yo quitaba el teléfono en esos contenedores, eran tan chiquitos, y estaban tan secas, al final, y Eduardo, 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 se paraba y decía, ve tú contigo, Pedro Pablo, ¿sabes cómo es Eduardo? ve tú contigo, Pedro Pablo, hola, tú vas a seguir grabando, o que podamos hacer la obra, eran tan sencillos, que decían, no, yo no, yo no estoy grabando, por Dios, tú has estado en una cantidad de concursos internacionales, donde has salido como mereces, pues Laureado como un gran, no Laureano, no Laureano, porque Laureado salió Laureano, digo Laureano, salió Laureado, no contigo Laureano, es otro, es otro programa, pero esa, cuando has estado allí, que te mires con los grandes, y que sabes que estás con los grandes, digamos, el sentimiento tuyo, hacia, hacia dónde se va, hacia eso que estás expresando, de la venezolanidad, o más que todo, con, con, con lo que tú, como comediante, has creado, a ver, no sé si me explico bien, es como, tú, tú bebes de la venezolanidad, pero cuando lo expresas, ¿qué es lo que, lo que más fluye de ti, el, el comediante, o el venezolano? Definitivamente el comediante, el comediante, yo, yo tengo, o sea, mi, mi deber, imagínate un deportista, o sea, yo, yo creo que un deportista, un, digo yo, un waterpolista, cuando está en una competencia internacional, y está, este, dije waterpolista, porque si digo cualquier, otro deporte, que ustedes conozcan, algún jugador, este, me van a decir, ah, tú lo dices por eso, no, waterpolista, y entonces, buscando esos cerebros, que waterpolista, cuál será, yo creo que él, lo que está pensando, es en ganar el juego, o sea, luego que gane el juego, saldrá la venezolanidad, lo hice por mi país, este, me entreno en, en Venezuela, hago las cosas, a lo venezolano, y por eso gané, pero en el momento, en que estás jugando, solo piensas en ganar, en el momento, en que yo estoy haciendo, mi, mi, mi parte, que es el que me permiten, en cualquier festival, este, internacional, yo solo pienso, en hacer reír, a ese público, y a ese jurado, o sea, yo, yo estoy tratando, de, de buscar la forma, de que, de que mi acento, no los confunda, de hablar lo más claro posible, de que, de no decir una palabra, absolutamente venezolana, pero no dejar de decir, este, lo venezolano, que se entienda, y, posteriormente, este, seguir pensando, antes de esperar las carcajadas, para no desconcentrarme, todo eso, después, que llegamos, por ejemplo, en el, en el de Argentina, que fue el, 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 que, no fue muy bien, eh, nos pasó algo, algo muy, muy, muy bonito, muy bonito, cuando terminamos, Laureano ganó, yo, yo quedé segundo, empatado con unos ecuatorianos, y, cuando Laureano gana, le dan su premio, tal, nos reunimos, en un restaurante, en los productores, del, del evento, del campeonato, y, qué sé yo, y, entonces, se levanta el, el director de producción, y nos dice, yo tengo que decir algo acá, este, y, me es necesario, porque, hoy, hemos recibido una lección del mundo, nosotros salimos a buscar, humoristas, a nivel latinoamericano, porque hubo alguien que llamó, al programa, al canal, y dijo, ¿cómo se llama, campeonato panamericano, si son todos argentinos? y, entonces, Tinelli, me dijo, pero, tienes razón, anda a buscarte, humoristas, latinoamericanos, y hagamos todo, de nuevo, buscamos, 32 humoristas, de 16 países, dos de cada país, íbamos, eh, consultando, en cada país, quiénes eran los humoristas, cuando entrevistábamos al primero, él, le solicitábamos, que nos diera datos, sobre el resto de los humoristas, de quién trabajaba, y tal, este, cada vez que visitábamos un país, el primer humorista que, 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 que le preguntábamos, eh, por otro, nos decía, no, el único que hace humor, acaso, y yo, no tenemos más humoristas acá, en el país, seguíamos buscando, y conseguíamos siete mejores que él, en toda Latinoamérica, nos pasaba esto, lo queríamos, bueno, será algo gracioso, menos, en Venezuela, en Venezuela, le preguntábamos al primero, nos recomendaba 14, y le preguntábamos al segundo, y nos comentaba, con otros 14, y al que lo recomendó, a él también, o sea, hay una unión, extraña, allá, todo el mundo se recomienda, todo el mundo se quiere, todo el mundo, no hay envidia, no hay, no hay nada, de hecho, este, había que hacer un casting, y me llaman para el casting, y, y como no, con gusto, pero cuando es, es el viernes, al viernes no puedo, porque estoy viajando, ah, entonces, si no, entonces buscaremos otro, pero no hay ningún problema, muchas gracias, de todos modos, me llaman el lunes, mira, este, tenés tiempo para el sábado, tampoco tengo tiempo para el sábado, porque ese día estoy en Margarita, entonces buscaremos otro, no podemos con vos, bueno, gracias, de todos modos, me vuelven a llamar el otro lunes, mira, te vamos a llevar igual, sin casting, porque hay tanta gente, te recomienda a vos, que debe ser un fenómeno vos, que bello Emilio, que bello cuento, que bello, pero me dicen, que fue el único país, donde todo el mundo se recomendó, es decir, que la mezquindad, se puede decir, que no existe, entre los humoristas venezolanos, que belleza, bueno, yo, yo puedo dar, parte de eso, en mi paso por la Rochela, que yo, atesoro, mi tiempo en la Rochela, bueno, eso para mí fue grandioso, yo aprendí tanto, tanto, en dos años, que estuve, creo Emilio, dos años más o menos, ¿verdad? En Radio Rochela, este, y era realmente impresionante ver, como, parada simplemente, estando de extra, en un sketch, y viendo, además teniendo el libreto, y sabiendo de qué iba, el sketch, y después ver, que estos monstruos, creaban algo, en base a lo que estaba en mi libreto, pero otra cosa, totalmente distinta. Algo paralelo ahí, pero es que, bueno, Gledis y Barra, Gledis y Barra, parada, en cualquier sitio, de Venezuela, en cualquier época, o sea, por favor, y sentada también. Emilio, tú sabes que, este, yo estaba en estos días, en uno de los programas, recordando, que yo fui despedida, de la Rochela, por, por Citino, Jorge, se va, no vuelve más, la pelotilla, no viene más, no viene más, la morocha, no viene más, sí, pero, que recuerdo perfectamente, como creaban otra cosa, que generaba la risa, en toda la gente, que estaba en el estudio, sí, sí, porque nosotros, también, siempre estábamos tratando, de provocar, risas, reales, cosa, con, que, me, me atribuyo, ese, ese triunfo, yo logré, en el año, 89, que se eliminaran, las risas, grabadas, qué belleza, era horrorosa, yo, yo fui, este, productor, en el año 89, yo tendría, como 27, 28 años, 27, 28 años, junto con Francisco Martínez, que era un escritor, pedimos la producción, luego que Citino, se fue, y entonces, una de las cosas, que hicimos, fue, eliminar los personajes, que ya, tenían más de un año, o sea, o dejarlos descansar, o, pero crear nuevos, porque, los personajes son infinitos, uno tiene por qué, tener 10 años, un personaje metido, en un programa, como la Rochella, que tiene tantas posibilidades, y, creamos la oportunidad, de pagar extras, para las risas, es decir, nosotros hacíamos, el show, para la cámara, pero también, para las, para la gente, que estaba detrás de las cámaras, en el estudio, wow, interesante está eso, sí, mira, Emilio, tú sabes que yo, yo, eh, recuerdo, una vez, particular, lo que pasa, es que, no me da la cabeza, para pensar, para recordar, a quién se lo decía, le estabas comentando, a uno de los jóvenes, comediantes, que estaba en la Rochella, porque te decía, que no, que no encontraste, el camino, para llegar ahí, y yo, la, con la oreja paradita, siempre, a este, eh, y, recuerdo, que tú le dijiste, a ver, tú me corregirás, que, tantos, tantas personas, hay en el mundo, son, las mismas personas, para ser interpretadas, decías, búscale, búscale la verdad, búscale la verdad, en ti, si no quieres, búscale en otra, búscale en ti, no sé si tú recuerdas, una conversación, que tuviste con alguien, de la Rochella, por ese camino, y yo, eso lo agarré para mí, eso fue un plagio, uno de los plagios, que yo he hecho, porque, hágame, siempre, me quedó, hágame, me quedó eso, para siempre, en mi memoria, que efectivamente, cuántas personas, hay en el mundo, son personajes, a ser interpretados, claro, sí, es que, yo lo considero así, y una de las, digamos, que la derivación, de esa, de esa premisa, es lo que hoy le digo, a los alumnos, del diplomado, el contacto, con la calle, es la que, permite, que tú, tengas un archivo, de voces, acciones, maneras, modos, gestos, mecánicas, de, de personalidad, para que tú, tengas un archivo, basado en tu poder, de observación, que los actores, los humoristas, lo tienen, permanentemente, encendidos, y que puedas, archivarlo, porque, la, la creación, ya, cuando eres profesional, se trata, de sacar del archivo, material, y construir, sí, la maletica, del, del gato, Félix, exactamente, y ve, qué es lo que tiene ahí, y vamos a crear, mira, esto va directamente, con la doctora, doctora, cuando una persona, digamos, tiene que, buscar, recursos, fuera de sí, en otras personas, que no está mal, uno tiene que echar mano, a lo que pueda, ¿no? para, desarrollar, lo que sea, que esté desarrollando, pero, cuando, se hace costumbre, eso que se llama, el fraude, o, una persona, que es, este, un fraude, de persona, o que es un autómano, eso, eso, que es lo que le pasa, es que no tiene, confianza en sí misma, es que, que, qué es lo que le sucede, a la gente, que tiene que buscar, plagiar a otro, bueno, vuelvo a lo mismo, en cuanto, claro, hay diferentes niveles, ¿no? Cuando tú tienes, problemas en tu identidad, o tienes una carencia afectiva, problemas de identidad, correcto, puede derivar a trastornos de identidad, como tal, pero vamos a empezar, desde los más, nivel más bajito, sería, no tengo una buena autoestima, tengo inseguridad, tengo miedo al fracaso, me agarro, de los que ya, han tenido éxito, que tienen, un reconocimiento, para de ahí, puedo o inspirarme, o quedarme ahí, mantenerme ahí, sin una identidad propia, entonces, ¿qué pasa? la gente le gusta lo real, así como Emilio dijo, yo me busqué las risas reales, porque eso es lo que engancha, es así, en general, la gente no le gustan las, las que son copiados, o sea, al final, al final, la gente que copia, o sea, es como un autocastido, no, bueno, tuvo la suerte de repente, de tener un pequeño éxito, pero al final, tu identidad sale, porque la identidad es tu sello, como las huellas digitales, la identidad es como tu sello personal, lo que te hace único, si no puedes ser único, porque tienes un vacío, entonces, esa falsedad, lo va a notar la gente, entonces, puede ir desde una baja autoestima, un poco manejo de tu auto, cuando digo auto, es autoestima, aceptación, autoconocimiento, no manejas tu auto, y te tienes que agarrar del auto del otro, y eso, me acuerdo de la vez que me robaron el carro, te robaron el carro, chico, no tienes autocontrol, autoconocimiento, entonces, ahí va, la falsedad puede ir desde una baja autoestima, hasta un trastorno de identidad, que ya tú no te reconoces, porque hay una disociación, no es que se cree, no es que se cree, que es Emilio, es que es Emilio, en su cabeza, él es Emilio, y actúa como Emilio, y no es que se está creyendo, no, ahí va el grado extremo, ya de disociación psicótica. Exacto, mira, bueno, Emilio, este es rapidísimo, la verdad, es una hora de programa, yo estoy, como puedes notar, entrando en esta ola, de hacer un contenido, para, bueno, para la gente que visita, Gledis TV, es una hora de programa, y lo estamos cerrando, yo voy a pedirle a Pedro Pablo, porque tú, como eres nuestra estrella invitada hoy, le voy a pedir a Pedro Pablo, que le dé una recomendación, a esa gente, que anda copiando a los demás, este, bueno, si está viendo este programa, si es que le falta recurso, o la que le recomendarías tú, a alguien, que vea el programa, y que, y que de repente, le pueda servir, para que se deje de eso, es tan fácil, yo me leí un libro, baratito, que lo venden por ahí, que no es muy difícil de encontrar, hay que ser amantes de los libros, para leerlo, y encontrarlo, que dice, que la creatividad, no es copiar, y a la vez sí, es decir, te gusta la idea, el chiste es chiste, te conviene investigar, y estén por seguro, que vas a hacer una variación, de ese chiste, porque todo el mundo lo hace, pero investiga, estudia, porque lo dijo, entonces, vas a encontrar una ramita, y por ahí, te vas a ir tú, no copien tan caretabla, no sean tan caretabla, no sean tan descarados, sí, Emilio, me gustaría que dieras, una recomendación, a alguien, que se está iniciando, en esto, del mundo del humor, que sí ha probado, rutinas de otras personas, y que le va bien chévere, pero cuál sería, tu recomendación básica, son dos cosas, que te voy a pedir, la recomendación básica, para ese nuevo comediante, que está, naciendo, este, dos recomendaciones, que le pides a ellos, para, para su, ese nacimiento, de ese nuevo talento, y lo otro, que nos cuentes, una pequeña anécdota, de algún momento, en que tú hayas, copiado a otro, y que te haya resultado, que te hayas sentido, copi, bueno, en principio, las recomendaciones, para la gente, aparte de las que le dije, que no pierdan contacto, con la calle, es, decirles que, es probable, que tu estilo, no es que se parezca, pero sí que derive, de alguien, al que admiras, porque, digamos, uno como comediante, fue, originalmente, admirador, de los comediantes, te llamó, la atención, la comedia, igual que los cantantes, los cantantes, fueron admiradores, de otros cantantes, a su vez, o sea, Cheo Feliciano, le, le encantaba, a Tito Rodríguez, aparte, era su con nacional, y, y, lo, lo adoraba, y tu ves, los primeros discos, de, de Cheo Feliciano, y, oye, se parece, por ahí, el estilo, pero, ¿quién va a dudar, del estilo de Cheo Feliciano, después que tuvo, 60 años, cantando y haciendo discos, nadie, ¿por qué? ¿por qué encontró, su propio estilo? Es decir, que yo considero, que puede ser válida, una, un inicio, este, basado, en lo que tú admiro, la persona, que tú admiras, yo considero, que, que la, si tienes algo, si tienes de verdad, eh, alguna habilidad especial, para el humor, ya, tu cerebro, se encargará, de modificar, ese estilo, que estás copiando, para, para darte, tu propio estilo, digamos, este, cuando yo empecé, este, yo admiraba mucho, a, a Honorio Torrealba, y yo decía, Honorio es un fenómeno, porque Honorio, este, cuando no le sale bien, le sale mejor, es decir, Honorio, Honorio hacía, una, una imitación, que, que eran, muy buenas, unas imitaciones, muy buenas, pero otras imitaciones, que no le salían, tan buenas, pero por eso, eran más graciosas, que las buenas, o sea, que, él, por ambas ganaba, entonces, a mí se me quedó eso, y, y cuando empecé a trabajar, en la, en la Rochella con él, le pedí, que me dijera, cómo hacía él, para los espectáculos en vivo, y él, en su, acento, larense, mocho, este, me dijo, no, va a ser un poco de gente ahí, chamele, la, 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 empezó a hablar, una tontería ahí, entonces, pero déjame ver, entonces, me, me hizo una pequeña rutina, de donde él hacía, eh, narradores, luego políticos, terminaba con cantantes, y yo dije, bueno, pero es que, está súper organizado, pero él mismo no se había dado cuenta, de tan bien que lo había organizado, y entonces, yo, mis primeros shows, son, en estructura, una copia de la de Honorio, en estructura, o sea, yo no utilizaba, ni sus, ni su material, ni, ni sus imitaciones, o sea, yo tenía, yo tenía las mías, pero, eh, sí me sirvió de mucho, conocer, la, la rutina de Honorio, para yo, poder hacer la mía, y posteriormente, vivir de esos, 40 años, qué bello, qué belleza, doctora, darle una recomendación, a esos muchachos, que andan a esas almas perdidas, copiando a los demás, jajaja, ok, no llamo, estaba en el mute, bueno, yo les diría, inspírense de los grandes, como Emilio, como las otras personas, en cualquier área, vamos a suponer que la persona, esté en el nutrimiento, bueno, que se inspire de los grandes, pero en cualquier área, de tu vida, de tu profesión, inspírate de las personas, que ya han tenido, un reconocimiento, que tú quieres ser como ellos, pero no te quedes ahí, conoce un poco, tu autenticidad, tu sello personal, y haz de ti mismo, una diferencia, para que puedas, de verdad, llegar al desarrollo máximo, de tu potencial, porque todos, tenemos esa particularidad, y podemos, con eso, dar al mundo, bello, bello, bueno, yo, yo le diría, sí, lo que siempre recomiendo, yo le recomiendo, el estudio, porque, bueno, porque, primero, porque enaltece, después, porque te encausta, y esa búsqueda, de ti mismo, va a dar un resultado, mientras estás en esa búsqueda, va saliendo algo de ti, que es lo que te va a llevar, justamente, a conocerte, a tener tu propia voz, como actor, o como comediante, Emilio, mira, qué belleza, que hayas dicho que sí, qué belleza, que hayas aceptado, esta invitación, y yo no soy fácil, y cualquiera, te dice que sí, gracias, mi amor, te lo agradezco tanto, estoy tan feliz, yo, bueno, este es mi domingo, de felicidad, porque Emilio estuvo, en este programa, besos inmenos, mi amor, besos, éxitos, señores, nos vamos, Nani, este programa se ha terminado, me llamó Martín, me escribió Martín, Martín es mi esposo, Emilio, o sea, ay, qué te dijo, yo no tengo la culpa, yo estoy, yo estaba aquí, señor Martín, yo te dije, oye lo que le dijo, oye lo que le dijo, mire, dile a la negra, que se meta para Trento, que le tengo una rutina aquí, necio, Dani, todo este programa, llévatelo, besos, Emilio, todos para ti, mi admiración, gracias Emilio, gracias, Pedro Pablo, chau, Jané, chau, chau,